Busqué por el mundo la paz y me encontré Busqué los placeres y ayeré tranquilidad Mas cuando mire mi alma desfallecer Clame a Dios y Él me oyó Gloria a Dios, al Padre Que me vio y me llamó Cuando hundido en la maldad Me vio, me dio y me salvó Ahora en tu redil encontré la dulce paz El mundo con sus placeres muy pronto Perecerá contenta está mi alma En su amor te ofreciendo siempre está Gloria a Dios, al Padre Que me vio y me llamó Cuando hundido en la maldad Mi Dios, mi Dios, mi Dios Y mi Señor Amén 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 Amén